hola qué tal saludos y bienvenidos a esta nueva cita del golfeario que se centra en asia allí coinciden el circuito norteamericano el pga tour con las series finales del circuito europeo termina una temporada en el viejo continente en suelo asiático con estos cuatro últimos torneos y empieza la de la temporada 14 barra 15 de un circuito norteamericano que celebra con el zinc classic su cuarto torneo de la temporada una cita a la que llega sergio garcía después de unas semanas de vacaciones después de haber perdido una posición en el ranking mundial ahora mismo es cuarto tras jim furek adam scott y el número uno mundial rory mckillroy y bueno pues sergio garcía que llega con la ilusión desde luego de para él ir terminando esta temporada con otro buen resultado allí sergio tiene la oportunidad de debutar en esta nueva temporada del circuito estadounidense pues con fuerza y con ese buen juego que ha tenido durante todo el año es verdad que en eeuu pues le ha faltado una victoria vamos a ver si a principios de esta nueva temporada sergio lo consigue desde luego va a ser una de las grandes atracciones en este zinc classic que reparte 7 millones de dólares en premios y que va a tener como gran figura estadounidense en esta ocasión pues a jason dafner no yo creo que van a ser con patrick rick posiblemente los hombres más importantes del torneo precisamente sergio garcía se va a ver las caras en el primer enfrentamiento con el estadounidense patrick rick recordemos una de las figuras más importantes del equipo norteamericano en la última edición de la rider cup disputada englin eagles y además en ese mismo partido con el inglés lee westwood compañero de sergio en el equipo vencedor en el equipo europeo desde luego uno de los tríos más interesantes para seguir en esta edición del zinc classic que vamos a ver si sergio garcía pues tiene esa suerte de conseguir la victoria de si entran los pats y desde luego su juego parece que va a ir fino fino no va a estar en el zinc classic uno que debía de estar que es gonzalo fernández castaño habitual ya lo saben todos ustedes del circuito estadounidense esta temporada no ha tenido mucha suerte la verdad es que de los tres torneos jugado en dos no pasó el corte el viernes falló el corte del sábado en el tercer torneo y esta semana esta cuarta semana consecutiva para gonzalo fernández castaño pues en vez de jugar el zinc classic de la pga se va a disputar ese bmw masters donde además gonzalo defiende título conseguido brillantemente el año pasado lo hará junto a otros seis españoles más bueno pues intentando conseguir una nueva victoria para el golf español en el continente o en el circuito europeo pero sobre todo gonzalo para ganar un poco de confianza en sí mismo seguro que aquí lo va a hacer muy bien que va a estar a la altura de las circunstancias y desde luego defendiendo un título que no va a ser fácil que repita pero va a tener todos los predicamentos para intentarlo por lo menos y volver a coger esa confianza que le permita volver a un circuito norteamericano donde ya parece casi seguro pues que no va a poder compaginar con el europeo en este 2015 que está ahí ya a la vuelta de la esquina gol de muchos kilates también en asia el circuito femenino de la lpga con inbi park como nueva número uno del mundo bueno pues le duraron pocas semanas a la norteamericana stacy lewis el dominio mundial es verdad que si ha estado cierto tiempo pero inbi park ha recuperado el tono ha recuperado el juego y bueno pues busca también nueva victoria en esta nueva cita de la epga en un territorio asiático que desde luego se está convirtiendo sobre todo a final de temporada en uno de los puntos fuertes ya lo vemos en esa encuesta del periodicos puntocom donde hablamos de si el futuro del golf profesional pasa por asia lo veremos y lo contaremos un saludo y hasta la próxima y lo contmosis y lo contamos